Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, compañeros. En función de que los murales y el Centro Scope, como un ejemplo de la arquitectura y el urbanismo de mitad del siglo XX, con una gran importancia por su papel dentro del desarrollo de México, se concibiera como una pieza importante de la cultura mexicana. O sea, no solamente los murales, la obra artística de los muralistas, sino el proyecto en su conjunto, como una obra arquitectónica, urbana, de arquitectura de paisaje, y como sede de una secretaría que albergaba un número muy importante de trabajadores. Este conjunto también tiene una unidad habitacional con 492 departamentos, estamos hablando de que tenemos una población cercana a 2 mil habitantes, y otros usos en esa que llamamos la supermanzana, que fue un proyecto de arquitectónico urbano que se desarrolló a mitad del siglo pasado, que viene con la influencia europea, y donde podemos ver, por ejemplo, ejemplos como Tlatelolco, el CUPA, Miguel Alemán, el desaparecido multifamiliar Juárez y otros. Lo que queremos informarles es que se ha logrado que el lugar ya no caiga en manos de la voracidad del capital inmobiliario, en este caso ya conocen ustedes la historia del cárter inmobiliario, se ha declarado un espacio para la ciudadanía y la comunidad, y allí se va a hacer un parque cultural. Por otro lado, ya logramos también, con otras instituciones, que se declarara Monumento Artístico. Ahora lo que queremos comentarles a ustedes es que estamos totalmente de acuerdo con este gobierno que se ha logrado formular estos avances, pero ahora lo que le queremos informar es que estamos pidiendo que la obra artística, artística que se dispuso en esa época, en 1952-54, se conserve con el mismo discurso de los 13 artistas que participaron allí. O sea, los murales ya fueron, se están separando, se está demoliendo el conjunto, pero sí pedimos al gobierno, lo hemos hecho a través de una carta manifiesto, que incluso en las redes sociales que tenemos, ustedes pueden firmarla si gustan, que se respete el discurso artístico de los muralistas y de la obra arquitectónica tan importante de tres grandes arquitectos mexicanos de mitad del siglo XX. Por otro lado, tenemos dos muralistas vivos, el maestro Monroy, que acaba de cumplir 100 años, el maestro Arturo Soto, que vive todavía, y el maestro Héctor Cruz, que también fue ayudante de los grandes maestros muralistas. Por último, quisiera comentarles que Diego Rivera decía que las obras muralísticas e iconográficas de la cultura mexicana no solamente eran puestas en un muro, digamos, como un adorno, o una ornamentación, sino que el muralismo mexicano y el concepto de integración plástica, lo que nos enseñaba a los ciudadanos era apreciar un espacio arquitectónico urbano que se relacionaba con su barrio, con la traza de la ciudad y en conjunción con la obra artística para crear una obra, un conjunto de trabajo y de goce de la ciudadanía. Entonces, estamos solicitando a la Secretaría de Cultura que, digamos, respeten ese discurso original, artístico. No sé si quieres comentar. Sí. Todo esto, digamos, sirve de parámetro para hablar de un tema que nos parece sumamente importante. Todo proyecto urbano arquitectónico, sobre todo un proyecto en el que está de por medio la resignificación de un hito artístico monumental hecho por 11 grandes artistas comunistas que trabajaron en la Escuela de la Ciudadela con este concepto de la integración plástica donde lo que se hacía era que esos murales nos hablaban de la historia de las comunicaciones y de la evolución de esa historia en nuestro país y abanderaban lo que Carlos Lazo, que fue el que impulsó toda esta congregación de la nueva secretaría en el Centro Escob, su Plan México, que no solamente era darle un nuevo punto de desarrollo a la ciudad, sino al país. Bajo esta perspectiva, esta manera de supermanzana de la que hablaba Esther, está relacionada con una forma de cómo esa manzana se relacionó con la ciudad, de cómo dentro de ella había un hospital para trabajadores, había unas viviendas para los trabajadores, espacios recreativos para los trabajadores y su lugar de trabajo, que era como esos otros ejemplos que ya ella mencionó. Eso es lo que nosotros queremos rescatar y decir, no basta con recuperar murales, no son los murales lo más importante de eso que está puesto ahí. Hay una relación del espacio que guardaban los edificios para que esos murales puedan ser apreciados y esa relación proporcional de escala, queremos entre edificio y plazas, queremos que se siga respetando. Creemos que es sumamente importante porque de otra manera esta lectura que los murales tenían no podría ser posible. Y el otro punto es, este nuevo parque que nosotros hemos denominado Parque Cultural Artístico Scott, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se va a hacer un homenaje a la integración plástica? ¿Cómo la historia y evolución de nuestro país plasmada ahí va a respetarse? ¿Cómo esta interacción de rampas, plazas y espacios de apreciación artística se va a recuperar? Porque no hay claridad sobre eso. Es lo que venimos a pedir. ¿Qué?